La cocina para mí, creo que desde que soy puberto, por ahí de los 15 años, siempre me ha encantado. En mi casa el único que cocina soy yo y no me disgusta en lo absoluto, el que va al súper soy yo. Y sí puedo decirte que es factible que gaste o que invierta más bien una hora diaria en la cocina para tener una buena alimentación. Tengo dos platillos estrella, uno que sí me como y otro que nada más me preparo a mis seres queridos. Te voy a platicar el segundo, el que le prepara a la gente que no me como, hago unas pizzas buenísimas. Y luego mi platillo favorito creo que es el salmón y es muy sencillo, salmón con por ejemplo verduras salteadas con aceite de coco. Es una combinación muy simple pero que sabe deliciosa, entonces yo creo que sería mi platillo favorito. Me encanta todo lo que sean documentales deportivos de historia, todo lo que sea el documental moderno del año 2000 para ahora me fascina. La película de cena por ejemplo me parece un peliculón y bueno puedo ver de todo, es como la música, el cine. Creo que tienes que tener la capacidad de ver desde una comedia romántica chafa hasta buen cine para realmente formarte un criterio. No me disgusta el tema del fashion y la parándula y todo esto, no me disgusta, me siento cómodo. Aparte de aprovechar los atributos que el mismo deporte y la vida saludable te da y pues la genética que me regalaron mis padres, ¿qué puedo decirte? Mi filosofía de vida es la excelencia, el ser positivo y el alimentar mis motivaciones con la pasión que tengo por mí. Yo digo que es como una bicicleta la vida, si dejas de pedalear te vas a caer, pero si te caes tienes que volver a parar y seguir pedaleando porque si no te vas a quedar ahí. Entonces, Loving Life with the Endurance. Loving Life with the Endurance.